... Esto lo voy a editar ... ... ... ... Hola que tal, seguimos adelante vamos a complacer a los amigos de de Tanjuime, allá por Cipo y de Aquismón se nos estaban pidiendo esto de los primeros éxitos colocados en la radio primeras grabaciones se llama la pelirroja ¡Vamos! Se llama La Perro Amado De uno De ambiente Eugenio De dos El rey quemado Fico un placer Ejen El rey quemado Eh Y el corto La regla de Nxto Andale Angelito andusas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El corazón es muy fracoño, cuando se ve bien El corazón es muy fracoño, cuando se ve mal la descalda Muy fuerte se ve mal el malo, y yo sin ellos no me pena Muy fuerte se ve mal el malo, y yo sin ellos no me pena ¡Juega! ¡Juega! La arsén y el canterón La incendia que se está armando ¡Juega! 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 ¡Bien qué bonito! El último bonito de la fuerza del amor que está haciendo aquí en esta noche Salud para quienes quieren Vamos a hacer un saludo para doña Paula, Ava Nos está escuchando en la Colonia Morelos ¡Anda doña Paula! Por aquí en la Colonia, saludos También para Ema, que escucha en franeras ¡Luz para Ema! ¡Luz para Ema! ¡Luz! 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 ¡ Y el puerto se me lo asaltaba, y yo si te he hecho lo voy a quedar. Y nuevamente el suelo a toda la gente que quita la radio, hoy a través del 106.9, a través de su celular, en su casita, en su automóvil, en su negocio, a todos los taxistas, a nivel local, regional, nacional, internacional, y a nivel mundial, Monterrey, Nuevo León, te saludo, dice... Y ya se va. Otro asiento, otro asiento. Las posadas han iniciado. Señoras y señores, aquí en la Quisterra Radio Mensajera.